Vamos a poder desarrollar ese mínimo porcentaje que tenemos en cuanto a patentes registradas en el país, en cuanto a inversión en innovación que dé resultados en el mercado y vamos a estar teniendo siempre algo que es sinónimo de atraso, que es la carencia de innovación, porque no hay mercado. Y no hay mercado porque no hay innovación. Y estamos pues en un círculo vicioso que necesitamos romper. Este planteamiento de reforma, esta iniciativa, lo que busca es pues que se dedique un porcentaje de las compras públicas a productos innovadores. No somos quienes estamos desarrollando esto como una idea en sí misma. Países como Noruega, Dinamarca, Australia, muchos otros países, España, Holanda, han desarrollado ya programas similares con esta idea, con sus diferentes matices, y han logrado exitosos avances en este sentido. Por esta razón, me parece que la iniciativa merece que le pongamos atención y darla a conocer a ustedes, que la difundan a través de todos sus medios y que hagamos de esto un programa nacional de interés para jóvenes, para estudiosos, para académicos, para innovadores, para científicos, para empresas que encuentren un mercado abierto en el gigantesco presupuesto nacional de compras de bienes y servicios para lo que son sus ideas materializadas en productos mexicanos innovadores. Eso es, de mi parte, y paso la palabra a quien guste primero. Adelante. Muy buenos días a todos. La innovación impulsa el desarrollo económico, el desarrollo económico impulsa el desarrollo social, y el desarrollo social impulsa el bienestar de las personas. Ese, al final de cuentas, es parte del objetivo de esta reforma de ley. Y el sector privado está en este tema sumando con muchos actores, como bien lo ha mencionado el senador Patricio Martínez, está sumando para transformar las condiciones que existen en nuestro país ahora con respecto a la innovación. Y muy agradecido, senador, por permitirnos este espacio, por el esfuerzo que ha puesto usted y su equipo en lograr esta iniciativa y que se presente, impulsarla desde la comisión que usted preside. Por supuesto, a mi presidente Manuel Herrera, y con Camín por todo el trabajo también que le ha puesto él y su equipo. También al maestro Enrique Guillén, de Canasintra, que nos ha ayudado igual él y todo su equipo. Y de manera muy especial al equipo del doctor José Franco, desde el foro consultivo, que no solamente han preparado un análisis que condensa las partes más importantes de esta iniciativa, sino además que han comparado diferentes políticas públicas en otras partes del mundo y las han contrastado con el escenario mexicano. Y de ahí hemos extraído algunas nuevas recomendaciones que vienen en esta iniciativa de ley. Tradicionalmente, el rol que ha buscado el Estado mexicano es contribuir a eliminar las fallas del mercado o a desaparecerlas en algunos casos. Pero esa es una visión viejita. La visión moderna es donde el Estado también contribuye a crear nuevos mercados. Y esa visión es la que está detrás de esta iniciativa también. Para ello hay que reconocer las características clave de la innovación. Se mueven en escenarios de alta incertidumbre. Son acumulativas. O sea, el conocimiento que se va generando en algún momento se acumula con nuevo conocimiento y con nuevo conocimiento y los periodos de tiempo, las políticas públicas, no pueden estar sujetos a un programa anualizado, sino tiene que estar aquí como en una ley que permanentemente sabremos que estará impulsándose mediante la demanda del sector público a la innovación de los actores mexicanos. Y finalmente es colectiva. La innovación ya no se hace en un cuarto de un grupito de personas. Se hace por muchos equipos, por muchas personas interactuando entre sector público, sector privado, academia. Entonces, esas tres características de la innovación igual tienen que estar reconocidas en nuestro marco legal y en esta iniciativa así están planteados. Los servicios públicos tienen que mejorar muchísimo. Y ellos tienen que aprovechar el potencial de innovación también para mejorarlos. En el sector privado, pues tradicionalmente aprovechamos innovaciones o creamos innovaciones también para mejorar nuestras ofertas. Yo creo que en el sector público existen algunos dinamismos en este momento, pero queremos acelerarlos más con esta iniciativa. Que se mejoren esos servicios aprovechando todo el potencial de la innovación. Y finalmente, reconocer, senador, que ahorita en este periodo, en este proceso legislativo, seguramente esta ley podrá recibir algunos otros comentarios y ser enriquecida para que al final los mexicanos podamos tener mejores políticas públicas que fomenten a la innovación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar el día de hoy aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias por la invitación, senador Patricio Martínez. Yo creo que, yo sí quisiera resaltar que en esta mesa tienen ustedes de aquí para allá a los campeones en México del estímulo a la innovación desarrollada en México. Yo creo que, o por lo menos yo no he escuchado a nadie como al senador Martínez es expresarse de la gran necesidad que tiene nuestro país de ser competitivo, de desarrollar diseño, innovación en las empresas mexicanas. Y esta vemencia que ha tenido a lo largo, pues desde que lo conozco, nos trae el día de hoy a esta mesa. Así es que, primero que nada, un reconocimiento, senador Martínez, por esto. Segundo, tenemos aquí a las cámaras empresariales más importantes, a don Manuel Herrera de Concamín, a don Enrique Guillén de Canacintra y a don Víctor Gutiérrez del Consejo Coordinador Empresarial. Ellos están desde hace ya varios años tratando de implementar caminos para vincular a los sectores académicos con los sectores empresariales. Esto no es una tarea fácil y una manera de lograrlo es a través de necesidades explícitas que se pongan sobre la mesa. Y las necesidades de compras gubernamentales es, el día de hoy, no solamente para México, sino para los países líderes en todo el mundo, un vehículo extraordinario para lograr eso. Así es que yo celebro la iniciativa y en los folders que tienen ustedes van a encontrar un par de notas que hicimos en el foro consultivo. Una grande que dice compras públicas de innovación, en donde les dan una panorámica de la situación de las compras públicas de innovación en el mundo y cómo está en México. Nos compara el, digamos, el quehacer en este sentido en todos los países líderes. Y hay una nota pequeña que se llama Nota Express, en donde tienen un resumen en una paginita para los que no les gusta leer mucho o no tienen tiempo de leer mucho, pues tengan, digamos, la información a la mano claramente. Entonces yo les recomiendo que le den una mirada y en particular me gustaría que vieran la tabla 1 que está en la página 4, en donde muestra cuál es la inversión de los países líderes en compras públicas y qué fracción de estas compras públicas se van en compras públicas de innovación. Esto es, en compras públicas que tienen un elemento de talento, de innovación, un valor agregado por el conocimiento en la innovación. Y como van a poder ver ustedes, hay entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto de todos los países enfocados a compras públicas de innovación. Si en México logramos hacer esto, vamos a estar inyectando a la economía nacional recursos públicos importantísimos para estimular el desarrollo y la innovación. Y obviamente el sector académico, el sector científico, se va a ver sumamente, sumamente beneficiado por todo esto. ¿Por qué se va a ver beneficiado? Pues simple y sencillamente porque para que las empresas puedan desarrollar innovación requieren el talento que sale de las universidades. Y las empresas se convertirán en lugares que van a contratar a este talento saliendo de las universidades y lugares que van a contratar la infraestructura física de laboratorios, de universidades y centros de investigación. Entonces, yo creo que vamos a poder estimular el desarrollo de la competitividad de las empresas nacionales. Vamos a poder desarrollar a que pongan en práctica los científicos su talento para desarrollar soluciones que sean benéficas para los sectores productivos y para los sectores sociales. Y obviamente vamos a beneficiar al país a través de todo esto. Entonces, yo estoy muy contento de que el día de hoy estemos planteando esta iniciativa, señor senador, y esperamos que la ley avance de manera rápida porque es muy buena para México. Muchísimas gracias. Hago tres comentarios rápidamente para que podamos captar de una manera mucho más práctica lo que es el espíritu de esta ley. Mientras no tengamos una acción legal de fondo en donde estemos evitando que el pez grande se coma al chico, mientras no tengamos un concepto en donde admiramos a otros países y no nos preguntamos cómo hicieron a esos países para llegar a aquello. Pongo un ejemplo, Alemania, en la destrucción de su economía y de su sociedad, estableció programas en donde los programas gubernamentales establecían la compra de bienes, productos, servicios, innovación, propios, locales. Y hasta la fecha les pongo el ejemplo de que por razones familiares fui a visitar a un hijo que vive en Alemania en meses recientes. Y en el calor del verano europeo, pedí un refresco, cosa que no acostumbro, pero en el turismo, bueno, pues no hay más. Y pedí un refresco de una marca conocida mundial. Y la dependienta me dijo, perdone, no tenemos nosotros esos productos. Tenemos algo igual, del mismo sabor, pero en marca local. Eso me lo dijeron en un tendajón de un lugar allá perdido en las montañas europeas. Finalmente, quiero decirles, si no nos empeñamos desde la ley a establecer una ponderación en el mercado, entendemos que los mercados deben estar libres y que se debe tener la libre posibilidad de competir, pero dándole ponderación para que se compita iguales con iguales y que no establezcamos a competir a los desiguales con los que son muy igualmente superiores. Por establecer ahí un juego de palabras. Esto me parece que es indispensable. Nunca vamos a poder desarrollar una marca de pasta dental, de refresco, o de otros productos de uso diario, mientras al innovador mexicano no le abramos los anaqueles y no le abramos la posibilidad de compras gubernamentales, que es extraordinario, gigante ese mercado, si todo lo vamos a seguir dejando a que las fuerzas del mercado, con un México abierto en sus tratados comerciales, ese mercado quede a expensas de todos, menos de los innovadores locales, y más aún, que el presupuesto nacional se dedique a los productos llegados de todas partes y que seamos así, farol de la calle y oscuridad de la casa. De eso se trata. Paso la palabra al señor presidente. Presidente, ingeniero Luis Guillén de Canacinta. Muchas gracias. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, agradezco a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, precedida por el senador Patricio Martínez García, por su infinitumía el día de hoy. Muchas gracias, senador. Saludo con gusto al doctor José Franco, coordinador general del foro consultivo, científico y tecnológico, y organizador de este evento. Muchas gracias, Pepe. Así también, saludo a dos grandes amigos y compañeros pertenecientes al sector empresarial e industrial mexicano. Al maestro Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, y al maestro Víctor Gutiérrez, expresidente de Canieti, perdóname, de Canieti, y presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Estimados amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos todos, nos encontramos aquí reunidos representantes del sector público, privado, académico y social, persiguiendo un mismo objetivo, potenciar el desarrollo de México, aprovechando todo el talento que tenemos en nuestro país. Como podemos ver, en el panorama global se está produciendo importantes cambios que nos hacen preguntarnos cuál es el rumbo que debemos darle al país en los próximos años, y esto a su vez nos exige actuar con responsabilidad. En esta nueva dinámica mundial, contar con un ecosistema fuerte en materia de ciencia y tecnología es fundamental para seguir generando valor agregado a través de los procesos de producción, siendo la industria la principal beneficiada con ello. Estudios de diversos organismos internacionales, como el Índice Global de Innovación, indican una fuerte correlación entre la inversión que un país realiza en ciencia y tecnología, y su desarrollo económico y social. Países como Japón y China son muestra de ese paralelismo existente entre la evolución de los sistemas de compras públicas y la mejoría en las condiciones de vida de la población. Esto se explica a partir del efecto multiplicador en la economía derivado de invertir dinero público en pymes nacionales. En otras palabras, no es que los países inviertan más en innovación por ser desarrollados, sino que son más desarrollados porque invierten en innovación. Por eso, una de las propuestas que Canacintra ha planteado y defendido es la de destinar el 1% del PIB nacional a ciencia y tecnología, viendo ese ajuste al presupuesto no como un gasto, sino como una inversión que dará frutos en el mediano plazo. En este contexto, se enmarca la importancia de la propuesta de compras públicas de innovación, un proyecto que forma parte de las nuevas políticas públicas destinadas a reforzar el ecosistema interno de innovación a través de la aplicación de recursos y apoyos del sector gubernamental. Conscientes de ellos, Canacintra cuenta con el programa Innovar para Transformar, una serie de proyectos e iniciativas orientados a fomentar una cultura de innovación entre nuestros agremiados y emprendedores, sin importar el tamaño de sus unidades económicas. Es un error pensar que la innovación sólo puede aplicarse en las empresas grandes o de alta tecnología. La innovación es clave en los nuevos servicios y procesos de manufactura y también es trascendental para fortalecer y mejorar todos los sectores productivos del país, así como las diversas áreas de nuestra vida cotidiana, incluyendo la gestión gubernamental, la educación, el transporte, la salud, la alimentación, las comunicaciones, la vivienda y la seguridad. Por todo esto, Canacintra celebra la presentación de esta iniciativa que integra las compras públicas de innovación en el gasto gubernamental y que abre oportunidades para que la pequeña y mediana industria de innovación se desarrolle, demuestre sus capacidades y eventualmente escale a mercados internacionales, mientras beneficia al sector público ofreciéndole soluciones innovadoras hechas a la medida para proveer servicios más eficientes. Cada peso invertido en la innovación es un peso invertido en mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Pues, antes que nada, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y en especial al senador Patricio Martínez, quien preside esta comisión y quien hoy, pues, nos ha platicado sobre esta iniciativa de la cual, pues, estamos sumados desde el sector industrial y con mucho entusiasmo. También saludar a mis compañeros que nos acompañan pues, en esta rueda de prensa, a mi amigo Enrique Guillén, presidente de Canasintra, a mi amigo Víctor Gutiérrez que preside la Comisión de Innovación tanto en Concamín como en el Consejo Coordinador Empresarial y, por supuesto, a mi amigo José Franco, coordinador del foro consultivo de ciencia y tecnología con quien también hemos tenido un trabajo conjunto desde de Concamín y, bueno, yo, el día de hoy, lo que quisiera transmitirles es la importancia en primer término que tiene la innovación para el sector industrial mexicano. Desde hace algunos años, un par de años, nos preguntábamos qué deberíamos de hacer como industria para realmente aprovechar el potencial que tenemos en México, impulsar el crecimiento y poder, además, aprovechar el talento de nuestros jóvenes con este bono demográfico que representa una gran oportunidad para México pero también una gran responsabilidad. Y priorizamos cuatro pilares importantes para el desarrollo de la industria bajo un gran proyecto al que le llamamos la Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación. ¿Y por qué de Nueva Generación? Pues precisamente porque estamos enfrentando lo que hoy conocemos como la Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0 que nos obliga a las empresas para ser competitivos, a migrar a la era digital, a implementar más la tecnología y que entonces tendríamos que estar buscando nuevos mecanismos para ser más competitivos y para realmente aprovechar ese potencial de la industria. De esos cuatro pilares que platicamos quisiera resaltar dos. Uno precisamente es la innovación el impulso a la innovación para realmente aprovechar el talento de los mexicanos y ser más competitivos y por otra parte el impulso a la generación de talento. En lo que tiene que ver con el talento identificamos tres grandes partes importantes. La primera que había que atraer el talento a México y luego retener el talento que ya tenemos en México y después estar desarrollando el talento en conjunto junto con las instituciones académicas. Y en lo que tiene que ver con la innovación pudimos detectar que existían muchos esfuerzos aislados de aplicación de esfuerzos y que tendríamos que unirnos todos en una gran dinámica para impulsar la innovación en México y en eso hemos estado trabajando todos los que estamos en esta mesa y muchos más que han estado colaborando para impulsar la innovación en México. Y por eso es tan importante esta iniciativa la cual nosotros reconocemos nos sumamos hemos colaborado a través de nuestros representantes en ella y creemos que es una gran oportunidad que tenemos en México de dar un paso más allá. Muchos hemos hablado de la importancia de fortalecer el mercado interno en esta coyuntura y la importancia que tienen las compras gubernamentales como palanca de desarrollo en México. Entonces se unen dos grandes objetivos de nuestro país por un lado impulsar la innovación para ser más competitivos y por otro lado impulsar las compras de gobierno innovadoras para apoyar la competitividad pero también para ser más competitivos e innovadores en el sector público a través de todas las herramientas con las que hoy contamos y aprovechando ese gran potencial que existe en el talento en México. Por eso yo lo que quisiera es nuevamente agradecer senador agradecerles a todos ustedes y decirles esta es una gran oportunidad en México. Cuando hemos analizado qué representa el marco jurídico en México contra la innovación ya en muchos foros hemos discutido y ya hemos platicado la importancia de tener un tiempo de respuesta rápido en el marco jurídico de nuestro país para poder aprovechar la innovación porque la innovación avanza tan rápido que muchas veces el marco jurídico no está preparado para eso y lo que se está haciendo a través de esta iniciativa es generar esa oportunidad de que de manera rápida podamos aprovechar la innovación y que eso se traduzca también en mejor calidad de vida para los mexicanos. Así que nuevamente senador y a todos mis compañeros muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por darle difusión a este tema tan importante para la industria y para los mexicanos. Muchas gracias maestro Manuel Herrera presidente de Concamín estamos a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta sobre este tema que es de interés y de innovación nacional. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días o tardes son una pregunta para tres de ustedes para usted senador preguntarle cómo está planeando el proceso legislativo para sacar esta reforma y si hay posibilidades de aprobarla dado este ambiente de polarización que existe principalmente con el PAN si ya llevamos mes y medio del periodo ordinario y no ha podido salir algunas reformas entonces que nos platicara un poquito cómo está previendo el proceso legislativo para esta reforma para don Manuel Herrera le quiero preguntar en este en este momento México tiene un riesgo de salir del tratado de libre comercio y quisiera saber y quisiera saber si en este contexto de reto comercial internacional esta iniciativa de innovación de contratación de innovación usted hablaba de que fomenta el mercado interno en el marco del TLC esta iniciativa puede tener digamos como una relevancia todavía mayor de la que tiene en este momento en sí misma y al presidente del consejo coordinador este tema tiene al menos 30 años en el mundo universitario esta lucha de ir por conectar a las empresas al sector productivo con las universidades pero se ha quedado mucho en los ámbitos universitarios en los ámbitos del CONACYT le quiero preguntar si en esta ocasión pudiera haber una especie de vamos a echarle montón al poder legislativo y que podamos ver a los grandes cerebros de este país premiados a nivel mundial científicos y tecnólogos que tenemos en México que son muchos haciendo este cabildeo decidido para impulsar para obligar a diputados y a senadores pues a que ya le echen mano y que puedan aprobar esto vamos y los eternos foros de las eternas discusiones en las universidades allá concretar algo para en beneficio del país gracias a los tres maestro herrera primer lugar su pregunta gracias senador bueno estamos en la coyuntura de la modernización del tratado de libre comercio de América del Norte todos hemos estado muy enterados de todo lo que ha venido sucediendo de hecho pues ayer en la noche vamos regresando de esta cuarta ronda de negociaciones y sabemos se extiende el plazo para la siguiente ronda la quinta ronda de negociaciones que será aquí en México el 18 de noviembre sin duda algo que propició o que reconocemos como una parte muy importante de la necesidad de modernizar el tratado de libre comercio de América del Norte y diría yo más allá de las manifestaciones políticas de algunos actores en específico del presidente de Estados Unidos es precisamente que estamos hoy inmersos yo lo comentaba hace un momento en lo que conocemos como la cuarta revolución industrial y como la innovación ha cambiado la manera de hacer negocios y ha cambiado la manera en la que se maneja el comercio internacional y en la que manejamos pues una serie de cosas en nuestra vida cotidiana y por eso también era importante esta modernización dentro de esta modernización hay varios capítulos que de alguna manera abordan el tema que está relacionado con la innovación ciencia y tecnología y de las compras de gobierno de hecho es importante mencionar que el tema de compras de gobierno específicamente una propuesta que ya está en la mesa pues puede ser muy interesante incluso para México en el sentido de aprovechar más también el que podamos venderle a los gobiernos no solamente en México sino en Estados Unidos y Canadá y en este sentido pues ya lo comentaba aquí el doctor la digamos participación que tienen en otros países las compras innovadoras en relación al total de las compras y Estados Unidos sin duda es uno de los países que tiene un porcentaje mayor tanto de participación en las compras de gobierno como de participación de las compras innovadoras en este universo de las compras y ahí está en el cuadrito que les decía el doctor yo lo oí rápido y en realidad pues sí representa también una gran oportunidad de buscar mecanismos que fortalezcan las compras innovadoras en la región yo creo que con esta propuesta de ley México lanza un mensaje muy importante por una parte de estar actualizados pero otra parte estar conscientes de la importancia que tiene la innovación la ciencia y la tecnología en México gracias maestra Herrera Leti le doy respuesta rápido a la pregunta que me dirigió a mí mire en el mismo cuerpo de la iniciativa se puede observar que no hay ningún sesgo partidista en la misma iniciativa se hace el reconocimiento los esfuerzos que se han hecho desde hace años y para ser más preciso en administraciones con un origen panista en donde hubo una serie de acciones tendientes a esto esto no puede ni debe tener un color partidista y esto no puede ni debe ser detenido si tiene buenas entrañas buen corazón y espíritu patriota no puede ser detenido por nadie porque es ganar 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 por todos lados no le afecta a nadie no tiene pues esto por qué entrar en una controversia político partidista en el legislativo por otra parte quiero decirle que la iniciativa fue presentada desde el pasado mes de junio ya está enviada a comisiones y que más que echarle montón a mis colegas legisladores es pedirles que aceleren el proceso de estudio y aprobación en comisiones sin obstáculos de agenda y de otras circunstancias procedimentales en el legislativo tanto en esta cámara como en diputados y pedirle a quienes han participado en los estudios para esta iniciativa como son los organismos que aquí nos acompañan a través de sus dirigentes de sus presidentes pedirles que impulsen también en todo lo que a ellos corresponda las respuestas y la satisfacción de cualquier duda que tenga esta iniciativa mientras no le abramos el mercado a la innovación mexicana no va a existir la innovación mexicana con una posibilidad de llegar más allá de nuestras fronteras si no lo hemos podido hacer en nuestra propia casa y si de ese mercado el cliente más importante que es el gobierno hace caso omiso del esfuerzo intelectual por la innovación de los mexicanos estamos perdidos en esto estoy seguro que no habrá ningún partido que se oponga a estos aspectos serán meramente cuestiones técnicas pero de que no podemos dejar a las fuerzas del mercado a la innovación mexicana y de que necesitamos desde el sector gubernamental y desde la ley y por lo tanto desde el legislativo apoyar que ese mercado se abra para el intelecto mexicano desde el más pequeño hasta el más costoso científicamente para desarrollar esa innovación mientras no hagamos esos esfuerzos en ese sentido no vamos a salir de ese marasmo en el que usted nos comenta que está asumido este aspecto desde hace años de mi parte espero haber dado respuesta gracias Muchísimas gracias Leticia por tu pregunta no sé si necesito ir al psicólogo pero sentí como que estabas de alguna manera implícitamente culpando al sector académico de que esto no avanzara digo puedo estar equivocado pero obviamente yo creo que aquí digamos el trabajo que se tiene que hacer para la innovación es un trabajo concertado coordinado entre muchos sectores el sector académico por supuesto universidades y centros de investigación todos los sectores productivos del país y obviamente los sectores gubernamentales tenemos que encontrar la solución y lo que has apuntado de manera muy correcta implica únicamente una cosa que estos tres sectores no han encontrado la forma de combinarse relacionarse y estimular la innovación en nuestro país ahora es un hecho y yo creo que es importante el tener tiros de precisión o sea enfocar las cosas para que suceda y por un lado las universidades y centros de investigación tienen ofertas innovadoras pero que no corresponden a las necesidades de los sectores productivos y por otro lado los sectores productivos tienen una serie de necesidades que no son atendidas por los sectores académicos esto tiene que cambiar y lo que tenemos que hacer es generar un tiro de precisión como ya bien se ha dicho y las compras públicas de innovación son una posibilidad de tener un tiro de precisión en donde necesidades gubernamentales en primera instancia se planteen se hagan licitaciones en donde participen empresas asociadas con grupos universitarios para presentar soluciones novedosas innovadoras que puedan transformar este problema de ya muchas décadas como bien señalaste en donde no hemos logrado realmente empujar la innovación si nosotros vemos países como Corea del Sur Israel etcétera ellos en 20 años han logrado entretejer estas relaciones entre sector privado y sector académico para desarrollar las cosas en México no lo hemos podido hacer pero bueno tenemos que buscar alternativas y yo creo que esta es una alternativa muy adecuada que sería un tiro de precisión solamente de esto da la presencia distinguida de nuestros amigos también el mayor lo que se levantó muchas gracias en la pregunta gracias senador para conocer su opinión Ochoa Reza adelantó esta mañana que los priistas elegirán por una convención de delegados a su candidato presidencial me gustaría mucho conocer su opinión senador con mucho gusto mire yo creo que será cuestión de hacer el estudio en donde está el aspecto de innovación y tecnología en todos estos procedimientos para incorporarnos a nuestra reforma porque es el único tema que estamos tratando y por respeto a nuestros compañeros y amigos que están en el presidium de los organismos empresariales no queremos contaminar a las empresas con todo esto de la política que es tan 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 complicado como los estudios que hizo Einstein ahí en la velocidad de la luz yo creo que necesitamos en este momento abocarnos a apoyar el desarrollo económico científico tecnológico de innovación abriendo los mercados esta es la iniciativa y con mucho gusto Mayolo como dicen en la escuela nos vemos en el recreo nos vemos a la salida para atender su pregunta muchas gracias muchas gracias 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 gracias